Me dices que las 7 nos podremos ver Te digo dime donde yo, ahí estaré Y me dejes colgado sin una respuesta Oh shit Mortal, mortal Dale Sam It's a cool name though Happy birthday to you Hoyley Me llamo Hoyley I can't make it down I can't make it down So get out your seat and jump around Jump around Jump around Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque seas tú solito Tú puedes brincar Oh shit Mortal, mortal Hey Dale Sam Si, sujecresio es Si, me gustó mucho Me gustó mucho Que rico Oh, que rico huele Que rico huele Que rico No China Que du Cornisations Vez граф hen No 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 Sit Gracias. No, 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 no.